De otro lado, el ministro del interior, Pedraza, no sé qué ha tenido que hacer con Fiorella Cayo, que ha sido sentenciada, ustedes saben, por atropellar a una policía femenina, la atropelló en Los Olivos, ¿te acuerdas, no?, y la acaban de sentenciar por cuatro años. Y ha salido el ministro del interior diciendo que no, que debe ponerse la pena más severa a la Fiorella Cayo. Oiga, yo no entiendo, el ex ministro de Trabajo, como se llama Villena, ¿no?, el argentino, le sacó dos muelas de un cachetadón a una arequipiña en el aeropuerto Rodríguez Bayón de Arequipa y Wilfredo Pedraza se quedó, cayó boca, y en este caso, que la están sancionando conforme a ley a Pedraza Cayo, claro, con una pena baja, sale a reclamar, oiga, qué torpe es ese ministro, qué torpe. Algunos dijeron por ahí, no, lo que pasa es que está envidiosa con, envidiosa, digo envidioso, de Fiorella Cayo, de Fiorellita. Entonces, no puede, así no juega Perú, ni hablar. Y Ipsos Apoyo ha sacado una encuesta, me he reído en la mañana, que dice Keiko Fujimori, 25%, Nadia Heredia, 15%, y Toledo, 11%. Oiga, ellos ya se están repartiendo la torta. Siempre considerando al pueblo como ignorante, atrasado, claro, que como no nos ven en las calles, no nos tienen miedo. Este es el tema, pues. Como saben que no nos movilizamos, no reclamamos al gobierno, estamos divididos por la partidocracia, adrede, entonces, trátanos como borreos. ¿Keiko Fujimori, 25%? ¿Ustedes creen, estimados amigos, que Keiko Fujimori tenga 25%? ¿Qué cosa ha hecho Keiko Fujimori para que tenga 25% salvo defender a su api? ¿Y qué es lo que ha hecho su salvo? Ahora, Nadine Heredia, 15%. ¿Cómo? Nadine Heredia no estaba en 70%, 60%, 50%, y ahora 15%. Oye, esto no sabe ni mentira. Por Dios, hasta para mentir tiene que ser artista, pues hermanito. No vas a venir. Y Toledo, 11, ¡Toledo! Toledo que no debe tener, pero ni 4% le han puesto 11. Oiga, la infladita está, pero a la orden del día. Es que las encuestadoras necesitan su pago navideño, pues, Oscar Alberto. Ah, necesitan su panetón. Oiga, no entendemos, de otra manera, cómo pueden sacarnos estas cifras totalmente fuera de lugar, ¿no? Y engañatontos, porque esto lo he visto bien difundido en el taxista que me traía. Lo he visto en el tromel, ¿no? Oiga, así engañan al pueblo. La verdad es que esto es chistoso en extremo, ¿no? Qué buena noticia nos ha dado el congresista Lai, de la Comisión de Fiscalización del Congreso, diciendo que sí van a proceder a investigar a la asesora espiritual de Alberto Fujimori, la última asesora espiritual, ¿cómo se llama? La congresista María del Pilar Cordero Fontay. Sí la van a investigar porque habría mentido en su currículum, ¿no? Este, más culún que curri, ¿no? Para Alberto. Sí, más culún que curri, ¿no? Entonces resulta que aquella asesora espiritual, ¿no? Que hace la imposición de manos, y ya ustedes saben qué más, ¿no? Resulta que ella ha puesto en su currículum que ha estudiado, este, tiene estudios universitarios y además bachillerato. Hay informes por ahí que no tendrían ni estudios universitarios ni menos bachillerato. O sea, lo único que se ha dedicado es, ya tú sabes, ¿no? Ya sabes tú, asesoría espiritual, hermanito. Es asesoría espiritual de ocho horas, de amanecida, ¿no? Sí, imposición de manos, plegarias y qué sé yo, ¿no? Entonces me parece una buena noticia y solamente decirles lo siguiente, ¿no? Decirles lo siguiente. Eso de la Comisión de Fiscalización del Congreso es una tontería, oigo usted. ¿Saben por qué? Porque una de las funciones tradicionales de cualquier Congreso de la República es la fiscalización del Poder Ejecutivo. Todo el Congreso, ¿no? Pero esta maniobra de Vladimir Montesino de crear una comisión de fiscalización dentro del Congreso es un engaño, muchachos. Porque todos los congresistas, es decir, todo el Congreso tiene como función primera y tradicional fiscalizar al Poder Ejecutivo. Pero cuando crean una comisión de fiscalización del Congreso, lo que hacen es reducir las actividades del Congreso y simple y llanamente para engañar al otro. Gracias. Gracias.